¿En qué va a consistir? Vamos a agarrar por favor, vamos a tomar de acá un Switch 2960 en este caso, tres computadores, al gusto de ustedes tres máquinas, vamos a configurarle cables directos de una vez, Fast Ethernet voy a poner la primera en el 1, esta está en el Fast Ethernet 1 para que ustedes sepan, esta la voy a poner en la Fast Ethernet 24 que es el último de por acá, y esta otra la voy a conectar en el 14 ok, de paso vamos a tomar un cable de consola, lo conectamos del puerto RS232 al puerto de consola del Switch, teniendo un despeje lineal de esta forma ¿En qué consiste la práctica? La práctica es, y vamos a analizar primero lo que es ver el Switch en funcionamiento básico, por ejemplo ¿Qué significa este color naranja? Que es el color status en el cual el color status es un reconocimiento de la interfaz ¿Verdad? Todos los switches hacen una prevalorización sobre cómo está el puerto configurado, cuál es su modo de acceso cuál es su velocidad de trabajo, cuál es su medio de transmisión si es simples, ¿verdad? Duples o half, si es de 10, 100 o 1000 dependiendo del puerto que vamos a usar, cuando hablamos de un Fast Ethernet recordemos que siempre va a ser 10 o 100 megabits por segundo en el caso también, lo que es el levantamiento de status propiamente del Switch y su conectividad con referente a cada uno de los puertos para esto, voy a conectar acá la configuración va a ser una red, en este caso general, va a ser una red perdón, de las IP 192 168 voy a tomar 99.0 esta va a ser la IP con una máscara de red 24 vamos a usar en este caso el password predeterminados vamos a usar para consola se va a utilizar el password Cisco todo en minúscula para el VTY de 0 a 3 para tener 3 virtuales terminales vamos a utilizar class para nosotros lo que va a ser el enable secret o habilitación secreta el secret vamos a usar ccna3 todo pegado y para el password general enable password verdad ya sabemos que no nos va a afectar pero vamos a utilizar nosotros en este momento la estructura de la palabra vamos a ver que nos falta acá switch voy a usar la palabra switch como para ir cambiando algo que quiero hacer énfasis en todo esto es que inicialmente todo equipo necesita habersele programado y repito habersele programado la consola o sea el usuario de consola el usuario virtual verdad de colección virtual remoto el usuario con la clave secreto para poder entrar de usuario general a privilegiado y la otra que es un distractor nada más estamos taros en nuestro caso vamos a hacer esta programación y vamos a conocer como ustedes observan aquí puse 99 porque voy a trabajar la VLAN nativa predeterminada en la 99 cumpliendo con lo que se lee y se estudia de Cisco que es en el capítulo 3 donde se hace mención a utilizar las VLAN nativas siempre en este dominio o sea tenemos podemos hacer saltos de la VLAN 0 hasta la 100 iniciando en 0 terminaría en 99 después debería hacer saltos radicales 200 300 sucesivamente en el árbol ¿cuántas VLAN puedo tener? lo correcto es tener N VLAN pero según la cantidad de puertos sería extraño tener 24 puertos FAS Ethernet y tener 24 VLAN necesitaría teniendo grupos independientes no sectorizados suceden genios así pero de ahí eso son cosas brillantes en este caso se puso el cable de consola para dar a entender la administración de la programación para este caso voy a conectarme en esta computadora acá y le voy a poner una dirección IP del rango de las que estamos usando 192 168 99.200 la máscara predeterminada ahí tenemos eso entonces voy a ponérselo por acá para que lo usen otra vez 199 168 99.200 algo importante al no existir y esto quiero ser claro al no existir un router en este momento nosotros podemos predeterminar tener o contar con una VLAN con una interfaz predeterminística ¿qué quiere decir eso? podemos decir que el switch puede servirnos como puerta de enlace para interconectarnos entre nosotros mismos o sea hacemos un conjunto entre lo que nosotros tenemos ahí conectados en español como default gateway puedo dar una dirección IP al switch y usarlo como pasarela interna para hacer uso de conexión interna estamos claros en este caso me gusta no voy a usar la 1 porque si de repente conecto un router por default hemos dicho que se le asigna la 1 ¿verdad? predeterminísticamente o eso es lo que se va a tender a tratar entonces vamos a usar la 192 168 99 11 la 11 va a ser la IP que le vamos a asignar a la interfaz de la VLAN nativa estamos claros o sea en otras palabras se la voy a asignar al switch en su VLAN nativa nada más importante entonces voy a mantener este número copiarlo por acá y voy a las otras computadoras asignarles también su dirección IP a este caso le voy a dar la 100 máscara predeterminada y la puerta de enlace 99 en este otro vengo a la computadora y le voy a dar la 40 estamos 100 fue la otra PC y la PC 0 en este caso la tengo con la 40 entonces voy a ponerle por aquí una notita para saber que aquí estoy en la 40 es las 24 entonces aquí voy a poner la otra nota la IP de Phone Gateway vamos a usar la 1 pero la IP del switch la IP de la VLAN 99 del switch va a ser va a ser la 11 va a ser la 11 en función en función a que va a direccionar como su puerta de enlace voy a ponerla 100 su puerta de enlace al switch y 200 y 200 y 200 y 40 en este caso podemos observar voy a mandarme un paquetillo entre las máquinas para ver si tienen conexión obsérvese que todo está de forma satisfactoria sasfall está listo ¿verdad? está funcionando ahí no he programado el switch ahí lo que he hecho es simplemente usarlo como un medio de interconexión para mis redes ¿estamos claros? está van a puse lo agregué y lo tengo para que no se me olvide voy a guardarlo ¿verdad? uno nunca sabe se nos va la electricidad entonces tenerlo aquí colección 7 está guardado guardé con ese nombre solamente voy a poner el nombre ¿verdad? en este caso vamos a asignarle algo muy importante se me está olvidando aquí el nombre al switch nombre lo voy a llamar San José todo pegado y vamos a ponerle un mensaje de conexión mensaje de conexión ¿qué es un mensaje de conexión? cuando alguien trata de conectarse al aparato que encuentre un mensaje ya sea si es vamos a hablar que es un mensaje como el banner que es diciéndole largo de aquí es propiedad privada no puede ingresar tiene prohibido está restringido o un banner de conexión a un usuario por ejemplo el banner que es el banner que yo le digo al usuario cuidado con su clave si se la roban usted se le demandará por todo lo que tenga en su vida ¿verdad? recordándole a esa persona que tiene su usuario que tiene que tener mucha seguridad vamos acá entonces vamos a la laptop de programación voy a usar la terminal desde en este caso terminal ojo aquí ya estoy en el terminal le doy ok y podemos observar el tamaño de configuración estamos ahí en modo configuración está en blanco le damos enable en este caso podemos observar que enable es un comando tradicional convencional para su conectividad como la letra se me ve muy pequeña voy a a usar el CLI para que ustedes puedan verlo un poco más grande desde aquí nada más para que ustedes lo vean quiero hacer el cambio se observa el enable quiero ver lo que está corriéndose en este momento entonces tengo que hacer un showroom min config porque el comando completo la idea del comando completo es empezar a adiestrarnos en las funcionalidades ya que el examen de certificación ahorita y siempre lo ha podido pide que usted sepa dominar el comando completo en este caso voy a demostrar aquí un showroom config building configuration dice que es una versión 12.2 el nombre el hostname del switch switch el spanning tree está en modo pvst el interface facet 301 todas están en blanco solamente están las interfaces ahí sin ninguna configuración y ningún rango que esté interfaces de vlan cancel existe de la vlan 1 no hay direccionamiento ip o sea no existe un ip y está en este momento apagada si vemos la línea de consola está sin seguridad está transparente podemos decir que la línea virtual está de 0 a 4 igual está transparente no hay ningún usuario más de conexión remoto en este caso se puede observar que estamos en blanco linealmente solamente estamos viendo que la conectividad son las tres máquinas de modo transparente y no existe ni la vila ni las claves ni nada estamos tanos vamos a administrar la seguridad tal y como me lo está pidiendo el ejercicio para lo cual vamos a colocarlo en el orden correcto primero el hostname será sanjosé todo pegado observemos que no me lo está aceptando ¿por qué? ¿en dónde estoy? modo privilegiado muy bien estoy en modo privilegiado no he entrado a modo global estoy en privilegiado ¿estamos claros? ahí puedo dar los factores de funcionamiento técnicos nunca programar ahora sí vamos a hacerlo entonces la programación config word terminal ya entrando a configuración ahí sí puedo poner hostname sanjosé ya me cambió el switch ya el switch no se llama switch ahora se llama sanjosé siguiente para llevar el orden correcto tengo que habilitar la clave de seguridad primero de consola después la clave de seguridad virtual después la clave de seguridad para ingresar a modo privilegiado aunque no existe un orden utópico se recomienda llevar ese orden estructural para el acceso en este caso entonces line console 0 pues solamente es uno físico password y vamos a usar la palabra Cisco obsérvese que está en minúscula login y exit después de meter el comando de consola ya sé que ya para ingresar el switch yo lo prendo ya tengo un usuario primer sanjosé en este caso prueba con otra vamos a usar entonces line vty de 0 a 3 no de 0 a 4 como viene predeterminado password vamos a usar entonces la palabra class y conectando al usuario salir ahí tenemos line vty de 0 3 password class login exit ahora voy a programar la clave de seguridad para ingresar de usuario general a privilegiado pero la sencilla enable password la que no viene protegida vamos a usar switch ahora la encriptada enable secret y colocamos ccna 3 en este caso ya tenemos lo que es seguridad ya están activos ya están funcionando si ustedes observan es básico o esencial haber programado siempre esto cuantos switches sean se les tiene que hacer esta estructura estamos tanos tener esta interconectividad ya que me permite dar a conocer el funcionamiento para después accesor remoto voy a darle guardar al equipo para que se guarde la configuración ya un do espacio wr un do right para que quede almacenado seguimos con esto si vamos a meter el comando warner y le doy signo de ayuda en el caso de nosotros en los warner actualmente en el caso del switch solamente tengo el warner mod no el warner login porque el warner login no porque ya se asume que el login es para quien conecta el remoto de su administración ya con solo el warner mod ya yo puedo darlo a entender que no debe accesarse entonces motd voy a poner signo más interesa prohibido la entrada es un poquito más grande a prohibido la entrada nada más voy a poner ahí le doy enter y vuelvo a guardar solamente para ver ya el proceso he puesto el warner mod que es como decir una etiqueta para cuando quiera conectarme a ver si me está funcionando esto le doy exit enter exit enter y enter cuando quiero volver a ingresar lo observo ahí está la etiqueta prohibido la entrada bueno en este caso me comí la error está en la entrada entonces para saber me pide la clave en este caso para nosotros sería cisco en el enable voy a usar el class perdón enable secret scna3 perdón scna3 veamos que es auto hidden la auto oculta la clave no se ve lo que uno digita lo cual es mucho más seguro config terminal ya para empezar a configurar y voy a cambiar el banner mode middle en este caso que estaba con ese error ortográfico ya vi porque fue no lo vi pleno momento ok si quiero ver lo que he configurado hasta el momento do espacio w enter do sh room para garantizarme que está bien guardado y ok vengo desde arriba a lo que ya corrí lo he hecho room me dice el tamaño de configuración el archivo tiene un tamaño de 1202 bytes la versión que estoy usando de ios 12.2 el hostname ahora se llama hostname enablesecret nivel 5 encriptado enablepassword la palabra de switch como lo podemos ver aquí si seguimos el spanetree mode está en pvsts ahí no ha cambiado nada todas las interfaces están para utilizarse no están encendiendo no tiene ningún factor y el banner mode ha quedado con una palabra prohibido de la entrada y vean que parece como dicen una tecla control c exponenciación c para poderlo identificar línea de consola la palabra de acceso es cisco línea virtual terminal la palabra es class y observamos que de 0 a 3 es que tiene esa los demás no pueden ingresar y hasta ahí tenemos nosotros el acceso conexión configurado estamos claros he cumplido con esta etapa de lo que tenemos acá propuesto ahora tengo que cumplir con esta otra etapa que es trabajar en la red creando la VLAN 99 y creando la puerta de enlace y la conmutación en este caso para la VLAN 99 tenemos dos formas voy a enseñarles primero vamos a utilizar acá la estructura más básica que es VLAN la palabra VLAN espacio 99 enter y voy a darle un nombre name vamos a llamar nativa con eso ya está creada y está lista de usarse estamos tanos si yo quisiera quitarla vamos a darle un WR y voy a irme hacia afuera show 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 VLAN y vamos a dar el comando brief show VLAN brief para mostrar las VLAN que acabamos de crear si ustedes observan la VLAN tiene un nombre predeterminado la VLAN 1 la predeterminada tiene todos los puertos asociados en la VLAN la VLAN 99 que acaba de crear se llama nativa y está activa no tiene ningún puerto asociado a ella nada más está puesta está creada en la base de datos las demás son VLANs predeterminísticas o estructuras de VLAN en el caso para nosotros para la VLAN ya creada yo podría mencionar lo siguiente voy a ingresar otra vez config ok y voy a decir no VLAN 99 guardo y ahora voy a darle un do sh VLAN brief para ver si se borró la VLAN o sea para simplemente crearla yo le doy el nombre pongo la palabra VLAN espacio el número identificativo número de descriptor recordemos que ese número yo siempre la recomendación es que se use en el tercer octeto estamos claros si dicen la VLAN 1 entonces en el tercer octeto tiene que ser un 1 si dicen VLAN 20 es que en el tercer octeto hay un 20 asociado es para hacer el grupo más fácil en este caso por eso es que todo se llama 99 porque la VLAN es la 99 para crear la VLAN puedo usar ese siguiente método para nosotros vamos a usar VLAN espacio database le doy enter me dice precaución verdad aquí tengo que tener cuidado estoy en modo privilegiado y no estoy en modo global desde modo privilegiado quiere decir que yo puedo crear las VLAN igual que en el modo global y si tengan cuidado se recomienda la verdad para la configuración configurar la base directamente de VLAN desde el modo global no privilegiado estando aquí yo escribo en este caso VLAN 99 que es la que quiero crear el nombre que le quiero dar nativa le digo enter y vean que me sale como lo dijete anteriormente como está en modo global VLAN 99 se le suma el nombre descriptivo nativa le doy salir y ahora si voy a darle un WR porque estoy en privilegiado si estoy en global tengo que darle un WR todo espacio WR y ahora si le doy un show VLAN y le pongo brief y pueden observar que ahí está la VLAN creada entonces seguimos en este caso es importante entender el funcionamiento que tenemos directamente seguimos con el proceso entro a modo configuración ahora yo puedo hacer que la VLAN 99 que ya está creada le asigne una dirección IP a esa VLAN ¿cómo hacemos? la tratamos como si fuese una interfaz más del proceso en este caso interface VLAN 99 me dice ok va a cambiar el estatus de la VLAN 99 estaba apagado la hemos levantado ahí estoy ahora me trata con el comando config interface o sea para configurar la interfaz entonces igual como metíamos la IP de cualquier interfaz IP address IP address y metemos la dirección IP ¿cuál es la dirección IP que estábamos destinando? si recordamos hemos dicho que era la que vamos a programar en el switch la 11 en este caso vengo acá 192 168 99 11 máscara de red la predeterminada de la clase y ahí está IP address 192 168 99 11 máscara de red 255 255 que hace esto hace que el switch la programación yo lo pueda convertir como si fuera una interfaz más en un equipo activo o sea voy a tener un equipo activo asociado en este caso como toda interfaz ahora sí le damos no shut down ¿verdad? para poderla encender aunque ya estaba levantada ¿qué estaba levantado? estaba levantado el nivel lógico el nivel físico todavía no y va a seguir sin levantarse el nivel físico por una sola situación que todavía no hemos asignado el rango de puertos que voy a asociar a esa interfaz ya que voy a volverme a dar acá un do show vlan brief ¿verdad? podemos ver que todas mis todas los puertos que existen en mi switch están asociados a la vlan uno a la predeterminada al default lo cual no lo tengo asociado para levantamiento o sea no me sirve la vlan sigue siendo activa la vlan activa tiene un nombre asociado acá parte del proceso entonces vamos a asignar los rangos de las interfaces interface rango range fast ethernet voy a usar solamente los fast ethernet observemos lo siguiente los fast ethernet dicen que están de 0 slash 1 0 slash 2 y así sucesivamente entonces pongo 0 slash desde el 1 voy a asociarlo hasta ese menos significaría hasta cual voy a hacer hasta el 24 enter ahí estoy asociando de la interfaz el rango de la fase de 3 0 slash 1 hasta la 24 ahora teniendo esto voy a decir que son tenemos que son son puertos posibles a tres modos de funcionamiento primero que era un modo de acceso que es cuando yo es un punto terminal donde yo conecto computadoras segundo punto de distribución para nosotros que sería un troncal que es para conectarme con otros switches verdad o un puerto de control privilegiado eso lo vamos a ver más adelante o sea yo puedo administrarlo independientemente lógicamente los switches vamos a ver también que los switches pueden funcionar de varias formas existen tres formas de trabajo la primera como servidores quiere decir que es un switch principal como decir un core que permite que los demás jalen su estructura principal de configuración las siguientes switches clientes que son los que van a asumir la topología ya creada en el switch servidor que la jale y la haga suya el switch transparente que es un switch que se conecta al proceso de la interfaz de la intranet pero que se administra independientemente entonces los demás no lo ven ni él ve nada sirve nada más como puente para los demás ¿para qué? para mejorar el proceso de difusión o sea los switches me permiten al segmentar la red una mejor distribución para el acceso me permite entonces eliminar o generar mejores factores de interconectividad para un control de las colisiones ya que por los enlaces virtuales permite una mejor eficiencia interconectiva en este caso voy a ponerle que el switch port o sea el puerto del switch ¿verdad? va a funcionar en este caso switch port access va a ser de acceso y se va a asociar estos puertos a la VLAN 99 me los da por bajo ¿verdad? me los apaga y me los levanta automáticamente up down me hace un cambio de levantamiento ahora salgo le digo guarde y voy a ver si es cierto que se los asoció do show VLAN brief y podemos observar ahora el cambio solamente los giga entronet los dejé en la VLAN 1 los demás puertos automáticamente los asocié a la VLAN 99 nativa ¿estamos claros? ¿preguntas hasta este punto? no ¿está quedando claro? vamos a salir un momento del modo global y vamos a ir al modo privilegiado vamos a dar un show VLAN signo de pregunta observemos lo que podemos hacer con el show VLAN podemos dar un vistazo el brief me permite ver todas las VLAN que yo tengo configuradas según los puertos de funcionamiento de la asociación showVLANID me va a permitir asociarme una VLAN por el número de la VLAN por ejemplo ID 99 me dice showVLANID 99 me regala la información de la VLAN 99 o su hermano homólogo showVLAN en este caso name que se llama nativa y me regala lo nativo que existe estamos tarde entonces tenemos tres formas de preguntar brief el ID o por nombre para ver cómo está en la VLAN normalmente les recomiendo el brief por ser más rápido me hago unas estadísticas más extendidas en este caso ya ahí tengo asociada las interfaces y el soporte si es cierto voy a hacer un mando un paquete de aquí de la PC0 al switch me falló la primera vez voy a volverlo a mandar y ya me da como satisfactorio porque me falla la primera vez cuando envío un paquete cuál es la causa cuál sería la causa se está conociendo el módulo se están conociendo los equipos no hay nada que los difunda todavía entonces se están conociendo ya como el switch ya sabe que él es el switch entonces a la máquina le falla el primero le mando el siguiente de la máquina al switch y ya me dice satisfactorio o sea en otras palabras los equipos están conociéndose entre sí por lo cual el primer paquete se da por pérdida los demás aparecen como satisfactorios estamos claros si yo voy a la PC0 hagamos eso PC0 vamos al Command Prom estamos desde Command Prom y voy a hacerle ping al switch que es la 192 168 99 11 tiene que darme paquetes satisfactorios pregunta ¿por qué al inicio su máximo rango me dice que tiene un milisegundo máximo de tiempo de interconexión y los demás paquetes dicen que son cero milisegundos ¿por qué se da eso? veamos voy a hacerle hacia las otras máquinas ping a la máquina en este caso así misma la 40 ping a la 100 ping a la 200 200 he hecho este análisis maximizo un poquito veamos las estadísticas que me está dando 00 un milisegundo 00 para la 100 0000 milisegundos para la 40 que sí mismo tuve 10 milisegundos y 16 milisegundos o sea para sí mismo pierdo más bien cosa half ansiosa y en la interfaz virtual que le hemos creado el switch tenemos la 1 ¿estamos claros? ¿qué significa esa pérdida ese milisegundo? ese milisegundo siempre va a existir o 10 milisegundos va a existir de pérdida mientras yo mando un paquete de consulta para ubicar lo que él conoce lo que el switch está teniendo claro ¿estamos claros? como no existe una IP de puerta de enlace donde exista un default gateway que me permita dar conexiones de dominios y sus respectivos nombres es por eso que también tengo pérdidas ahí vamos a probar el comando arp menos a arp menos a y le damos enter ¿qué hace este comando? hace una resolución para convertirme las direcciones IP que me he tenido conectividad con mi máquina y regalarme la dirección IP con la dirección física a la que está asociada ¿estamos claros? en este caso puedo observar yo le aplico este comando arp menos a a mi máquina y puedo ver cuáles son las máquinas con las que se ha conectado y cuál es la manga de esa sociedad del tipo de qué forma se ha conectado de forma dinámica ¿por qué de forma dinámica? porque no está predeterminado no está fijo no está encasillado en el proceso de interconexión en este caso vamos a tener la necesidad de probar si existe conectividad con el switch para manejo remoto escribo telnet y voy a la dirección 192 168 99 11 que es la conectividad a la interfaz nativa de la VLAN 99 para administración y acceso de interconexión remoto me pide un acceso para verificar un acceso de un usuario en este caso la clave la clave que estoy utilizando es de uno de los line VT en el caso de los VT recordemos que la palabra es class vamos a poner class a ver si es cierto e ingresado que es el VT es virtual terminal le doy enable y en este caso CCNA3 ya ingresé ahí estoy en el switch si quiero ver que estoy en el switch le doy showroom y me salen las características del switch y ya ahora con que VLAN están asociados cada uno de los puertos sucesivamente dice que la interfaz VLAN 99 para conexión y administración remoto está activa y las claves que tienen asociados eso si no existe ninguna IPDF gateway para el consultar si tuviera que tener salida de internet esto es importante entender que si existe un router donde se me conecta con mi switch y ese router siempre va a ser mi puerta de enlace es mejor definir se lo de una vez para cuando tenga que hacer consultas de nombre de dominios o traducciones de tablas de dominios en este caso voy a ingresar a config terminal y desde aquí mismo puedo programar entonces voy a asignarle la IP de default gateway en este caso desde aquí mismo IP de default gateway y en este caso voy a asumir que la IP de default gateway es la que me están indicando acá que es la 1 entonces 192 168 si 991 enter en este caso ya estaba asignada la guardo right le doy un do show running para ver si sale show run do show run y empiezo a buscar en la parte inferior ahí se encuentra IP default gateway 192 168 991 eso me va a permitir que en caso de alguna máquina o el mismo necesitar hacer una conexión activa con otro se levante esa interfaz estamos taros o sea que mande el paquete y se lo mande directamente esa dirección no a el como pasarela esa es una de las grandes ventajas que tenemos acá ahora otra de las cosas importantes que podríamos ir aplicando aquí a este proceso de diagnóstico verdad del acceso y el control podrías ser el conocer como ve el switch su configuración con los otros equipos que están conectados en otras palabras voy a darle ex voy a darle un show vlan brief para observar como se ve la vlan como tal verdad no ha cambiado nada a lo que veía desde el CLI de allá hacia la interfaz que tengo conectada en este caso voy a hacerle un pin desde acá a las máquinas 192 168 99 40 satisfactorio otro pin a las 192 168 100 observemos que no puse 99 nada más puse 192 168 100 y ahora se me quedó por decirlo así enclochado esto sucedía igual con los routers cuál es el comando que debo usar para que no para que los equipos activos de capa 2 y capa 3 no busquen un servidor de nombre de dominios y no salgan a buscar en este caso el traductor para esos comandos erróneos cuál sería el comando es el mismo de un router cuál era no espacio ip espacio domain menos local estamos claros es para que él no se quede de esta forma enclochado si yo vengo aquí y abro el CLI del switch que es lo que tenía aquí anteriormente me voy a configuración config terminal y le digo no espacio ip espacio domain lockup y le doy enter con eso desactivo el traductor para esos errores no wr me voy otra vez al switch desde la pc verdad vean que ya aquí ya se había salido voy a hacer lo mismo otra vez ping 192 178 100 lo único que me dice que es ir reconocido nombre o dirección nada más vieron la diferencia entonces el nuevo ip domain local funciona tanto en switches como en router es necesario aplicárselo si porque a veces uno digita o tiene ese nivel y da pereza quedarse en la vida real perfectamente por dependiendo si son mil rutas buscando en equipos 100 mil equipos entonces duraría mucho ahora si hecha esa observación 99 100 ahí está y 99 200 está como sé yo que el switch está aprendiendo o conoce lo que está dando a entender ahí bueno el switch no aprende ip's tengamos claros esto el switch no va a aprender ip's el switch aprende se aprende la mac adres las direcciones físicas propiamente para eso entonces voy a darle un show que es importante mac y aquí mac adres table show mac adres table si le doy enter en este caso voilà me dice que sus mac lo que han aprendido el show mac adres table que está en este switch ahorita actualmente dice que la la vila 99 tiene la mac adres 00000 00 a4 tacata punto 99 cc0 observemos que el número mac normalmente lo hemos visto son dos números con separados los puntos verticales así hasta formar un conjunto de ocho números perdón en este caso de doce números en el total los tres primeros pares son del fabricante los tres siguientes pares son del número de identificación de la tarjeta o de equipo mac únicos en este caso la mac adres se declara en los switches en la programación con los cuatro números separados por un punto decimal ustedes observan cuatro números un punto decimal cuatro números un punto decimal estamos claros ese es el orden cuando queramos accesar una mac adres o bloquear una mac adres tenemos que hacerlo de esta forma su puerto está de forma dinámico porque es dinámico porque es que yo lo conecté y puse y lo quité estoy en ese va y ven estamos claros o sea es de forma de autodetección a esta la mac adres porque la detectó el switch y entonces la guardó o sea de forma dinámica la detección se la puedo dejar estática la ventaja de dejarlo estático sería que yo ya lo estaría condenando a que solamente esa se me pone por seguridad que es la otra parte que vamos a ver nosotros hoy preguntas hasta aquí no se está entendiendo ok que otras opciones tiene el mac adres table voy a hacerle signo de pregunta y podemos ver que él me puede identificar o me puede entregar las que son solamente dinámicos una interfaz en específico la característica o sea de la mac que yo quiero conocer o estáticos vamos a darle a la interfaz interface ¿verdad? interface y le voy a decir que me dé solamente el del 0 1 y observemos la tabla show espacio mac adres table espacio interface espacio fa01 me dice que la fa01 está asociada a la build en el 99 y la mac adres es esa y que la aprendió de forma dinámica ¿estamos claros? o sea lo hace mucho más extendido entonces las tres formas de accesar y administrar el direccionamiento de los switches para las tablas dinámicas de conexión física mac sería dinámico estático o por el id de la interfaz o sea conociendo la interfaz propiamente para este caso voy a entrar a modo configuración otra vez global y voy a dejar ¿verdad? grabada en la interfaz 14 la mac adres de la pc que está en la 01 ¿me entendieron? voy a guardar voy a hacer que la máquina que está conectada en la 1 sea la única máquina que va a permitirse en la interfaz 14 ¿cómo hacemos eso? desde este método hay dos formas método más sencillo vamos a ingresar el mac address table mac address table decimos que es estático ¿verdad? que lo que yo quiero es que sea estático le doy espacio ahora voy a meter la mac address de la 01 que es 000 a punto 41 db punto eb 8a eso es en mi caso ustedes lo hacen la interfaz va a tener ahí otra mac address no puede ser la misma ¿verdad? si es la misma mera coincidencia hecho eso ahora le digo en que interfaz interface quiero esto le doy espacio fastethernet 0 slash 14 y que pertenezca a la vlan 99 acá lo puse mal vamos a ver extendido bueno chiquitito como no lo recortan no lo puedo ver completo vamos a ver vamos a ver desde aquí desde el switch directamente desde el switch ya que no me deja ver lo de ahí este caso vamos a querer la vina que viene en el 99 interface fast 0 14 vamos a ver vamos a ver si me permite para que ustedes lo puedan observar todo ok ok ahí está el comando voy a variarlo un poquitín pregunta ajá ahí con ese comando estamos diciéndole que es en el fastether 0 14 únicamente esa marca exactamente es decir cualquier otra computadora no pero si yo conecto digamos la computadora que tiene ese mac en cualquier otra si no lo va a recibir exactamente ahí lo que estoy haciendo es congelando en la en el puerto 14 que solamente se recibe para la vina 99 esta mac address eso es lo que estoy haciendo estoy diciendo esa base de la origen se va a usar gracias a eso si vemos ahorita la configuración verdad acá visualmente todo aparenta bien voy a darle otra vez un show mac address table y observes en esto me dice que la 99 tiene en estático la base tiene 0 14 y la 0 24 tiene dinámico la IP ahora la pregunta millonaria es que raro si están tres conectadas porque solamente me salen dos anunciadas en las tablas veámoslo acá esta es acá el puerto 0 24 el puerto 01 y el puerto 0 14 pero en la presentación me dice que solamente están el 14 y el 24 o sea la 1 no está conectada ¿por qué sale eso? porque el puerto de la 1 nosotros hemos movido la mac address a la 0 14 o sea es como si la otra PC no la estuviera conectando yo entonces tengo que cambiar de la 14 a la A en este caso tendría que mover esta máquina que está aquí conectada en la interfaz 14 a la A1 y de la A1 a la 14 voy a quitar aquí los cables hago la conexión de la 14 de acá la fase de tener de aquí y de la A1 a la fase de la A3 esperamos recordemos que tiene que pasar de naranja a verde para indicar que la conexión está correctamente bien hecha preguntas a este aspecto no ahora este método como lo podemos observar el ajuste que se tuvo que hacer es que se recomienda que es MAC address estático la MAC en el caso del packet tracer en esta versión me pidió hacerlo a la vez como se viene normalmente en la currícula nombrado que es interfaz declaración de la interfaz y la vila que está asociada en la declaración que acabamos de hacer en el packet tracer más bien hemos invertido MAC address table estática la MAC de la máquina la vila a la cual va a pertenecer esa MAC y la interfaz donde va a estar conectada siempre estamos claros hecho esto venimos acá otra vez a la máquina le damos show MAC address table y observémonos que no me está saliendo está out está fuera o está salida me voy a la interfaz show MAC address interface faceternet 0 es las 1 dice que no tiene nadie conectado no observa para cuando algo así sucede en la vida real tengo que entrar en la interfaz confite interface faceternet y le doy 0 es las 1 la apago shoot y después le digo no shoot perdón interface faceternet 0 es las 1 no shoot lo mismo con la otra interfaz la 14 interface faceternet 0 14 le digo shoot le shoot down le apagado después le digo no interface faceternet 0 14 no shoot down y guardo salgo de la interfaz ahora si do show perdón show MAC address table y observe que ahora las dos interfaces aunque estaban apagadas y las encendí para revisarlas el está reconociendo lo nuevo que está conectado ahí está conectado show MAC address table y ahora como las cambié para la cual tengo que asociarlas respectivamente que ventajas entonces hemos topado con este caso bueno la dirección voy a poner aquí compite y le digo yo no MAC address table verdad estático la dirección que le había asociado vamos a ver si está más fácil dejarle la lista de los últimos comandos aplicados aquí está y le voy a poner no listo dice que no la reconoció que no la encuentra vamos a ver parece que ya no la tiene o no la tiene asociada vamos al puerto y la 99 y tenemos que no nos sale ninguna asociación de los puertos a ningún ritmo estático algo que podemos hacer también desde aquí es por ejemplo interface branch por ejemplo fastethernet 0 slash 1 al 24 no shootdown perdón shootdown ahí con ese comando acaba de apagarme todos 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 los puertos en un solo en un solo rango ¿para qué me sirve eso? eso me sirve para inicializarlos y poderlos aplicar en el nuevo levantamiento veámoslo acá otra vez comando aplicado interface interface fastethernet perdón interface range fastethernet 0 slash 1 hasta 24 y le digo no shootdown y ahí me levanta todos los puertos vamos a ver que los puso el rojo se naranja naranja se roja así estoy levantándolos y estoy limpiando todo lo que esté jalando la tabla de acceso otra cosa importante que podríamos tener acá en consideración es que las IPs y las macadres que vamos a asociar pueden ser monitoreadas también por el comando directamente aplicado a la interfaz que quiero yo bloquear por ejemplo do show macadres table en este caso la tabla de direcciones me está diciendo que no tengo máquinas asociadas ¿vieron? ¿por qué? porque ahorita el switch no conoce a nadie entonces voy a tomar acá y voy a mandar paquetes para que el switch empiece a conocer a todos los que acabamos de levantar voy aquí hacia abajo y ya empiezan a verse ahora vengo aquí a la a la programación le hago lo mismo otra vez el comando do show macadres table y ahí están ¡valá! otra vez volvieron a aparecer ¿por qué? porque otra vez las volví a conocer y las asocio ya el bloqueo lo habíamos quitado ya había eliminado la vila entonces eso permite habilitarla otra vez entonces voy a bloquear ahora quiero esta dirección de macadres esta que está acá quiero esa la quiero pero solamente para el cuarto 24 o sea del 1 al 24 quiero hacer ese cambio entonces ¿cómo hago eso? entonces vengo acá a la interfaz por ejemplo para nuestro caso interface faceternet 0 es la 24 le digo directamente para la interfaz que quiero switch port port security switch port port security me dice que el comando está en modo dinámico ¿verdad? que ya lo estoy levantando en modo dinámico ahora le voy a decir que me levante el que el puerto sea de modo de acceso switch port mode access ya el puerto está levantado en modo de acceso entonces el dinámico está igual ¿verdad? modo de acceso y que lo haya levantado en modo dinámico ahora voy a decirle a él por ejemplo yo quiero que si conecto la PC en este caso la de la faceternet 0.1 o la de faceternet 0.24 esas dos macadres me las guarde ese puerto solamente esas dos me permiten conectarme y que además por ejemplo la de la PC puerto 14 o ahorita metemos otra no me las reconozco y me las haga un bloqueo o me las dé no transparentes en este caso vamos a ponerle switch port security máximo dos o sea que máximo dos máquinas dos macadres va a guardar veamos el primero le hago que sea un switch de modo de acceso después que el switch habilite el puerto de seguridad después cuantos puertos máximos de seguridad quiero dos o sea dos máquinas que voy a conectar es lo que me está refiriendo en este momento y ahora switch port security mac address y le digo stick o sea que las autoaprenda rápidamente en caso de que no sean ellas yo puedo decirle que entre modo protección que sería aquí violation violación y vean los modos que puedo tener aquí los modos son que el switch port security violation en caso de que exista una seguridad que sea violada en el puerto me haga tres funciones o que me lo proteja al protegerlo es estarlo monitoreando lo que pasó la segunda que lo restringa que no permita que nada pase y el shutdown que si fuera de que se apague estamos claros entonces vamos a ponerle modo protegido para verlo si se apaga hay que entrar uno manualmente exactamente si se apaga manualmente habría que estarlo encendiendo hay muchos redondeados cuando él levanta no lo levanta solo tiene que irlo si se apagó por seguridad solamente físicamente es que usted lo habilite entonces ahí tenemos entonces tenemos switch port mount access switch port security maximum 2 switch port security mac address sticky o sea que la jale lo prenda y switch port violation protect para la protección le damos salir listo y ahí está configurado ahora vamos otra vez en este caso voy a jugar veamos que es el puerto 24 el puerto 24 es acá si ese está el de arriba entonces quito el cable y voy a empezar primero con esta máquina que la jale con el puerto 24 ahí la va a prender a esa computadora mientras tanto voy a sacar otra y la voy a ir programando 192 168 99 y perdón 50 99 11 en este caso voy a meter a la red aquí mando un paquete de acá acá me hice satisfactorio quito la mac ahora agarro otro paquete fase de internet al puerto 1 puerto perdón era 24 fase de internet al puerto 24 para que lo detecte irlo viendo donde está funcionando observen que la segunda localización está con análisis un poquito más lerdo con un paquete de acá acá ya satisfactorio y aquí está en proceso de detección mientras tanto voy a quitar este otro y ahora sí conecto este 24 tenemos un intercambio de archivos de una esquina a la otra respectivamente esperemos que cambie a color naranja para poder ver y analizar la interfaz de funcionamiento ahí está de aquí me dice que falló de aquí a acá me dice que falló de aquí acá me dice que falló vamos a ver acá en este caso me está diciendo que no lo localiza vamos a ver el comando show mac address table observemos solamente las que está conociendo directamente en su proceso de interconexión podemos observar que no la reconoce porque ya después del puerto haber sido conectado dos veces hemos dicho que enchará modo protección que no lo violaran el puerto de la interconectividad en este caso tendríamos que tener valorado puerto 24 ahí está y puerto 10 vamos a ver la protección que el mismo va haciendo va generando entre todo el proceso ok preguntas en este aspecto si están teniendo los comandos y podemos decir que las prácticas asociadas la primera práctica la 1 1 1 3 1 si no me recuerdo la cual me informa sobre los comandos aquí aplicados lógicamente tenemos que estar en la concordancia para que en nuestro caso ahí está otra vez ya funcionando y ahí está vamos a ver aquí show my address table y ahí están tenemos que estáticamente en la 24 aprendió 2 tenemos asociadas en la 24 real es efectivo no es cierto pero ahí puede observarse las que tiene asociados si gustan tomamos un receso para aseminar un poquito esto ya que siguen las otras y más más cansado si gustan si gustan no es